Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Con la herencia de tus santos que las cantamos aquí Despierta Rubén, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Te quieren, te quieren Que le sople, que le sople A ver Leticia ¿Dónde está Leticia? Si sopla Rubén Pero que no Ya nos quedó mal Hay que provocarle a tus novias La que no sopla es otra Leticia, no se sopla ¡Ahhh! Viste viejo jugando, ya nos soplas Leticia lo dijo, eh Ya nos sopla Hola, ella Se va a ir a bailar, ¿no? Ah, no, no, disco Ah, oye, la que está la fama Ah, no, sí, 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 sí Reguetoñera Ya, sí, sí No, no, acá es Г counterparts No se clame H 123 No se clame No se clame Agarralo Agarralo